Bueno, como os comenté en el anterior vídeo en el Questor, podéis desbloquear el logro. Ahora que tengo un poco de tiempo, vamos a ir completándolos. Y bueno, lo que tenemos que hacer son los meta-eventos del mapa, tanto el primero como el siguiente meta-evento del mapa nuevo. Cuando termine el meta-evento, vamos a ir a buscar los cofres. Y aunque habráis uno, ya os sale el logro, o sea que no hace falta que habráis todos. Si queréis, sí, claro, porque dan cositas monas. Para encontrar lo que es el cofre del char y tal, en cualquier sitio del mapa que encontréis un cofrecito de este tipo, también dan logro. Aquí lo tenemos. Bien, ahora seguimos con los tribunos porque estamos siguiendo el orden de los meta-eventos. Entonces, tenemos que matar a todos, todos, todos los tribunos para que nos salga el logro. Por lo tanto, vamos a esperar en el cruce del lobo, justo cuando acabe el meta-evento de abajo, empezará el de arriba. Mira, para abreviar, será el cacho monstruoso evento que te ocupa casi tres horas de tu vida. Es insano. Pero bueno, cuando asesinamos a los cinco tribunos, nos sale el logro. Y ya solo nos queda la garra de Jormac. Qué bueno que es que este evento es largo, no lo siguiente. ¿Veis que todavía no lo tengo? Pues vamos a coger el cofre. Y con todo esto, pues ya hemos acabado. Así que, bueno, espero que no os rayéis muchísimo con el tiempo que se tarda en hacerlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!